Oye, yo sigo me prendiendo el sol, con el corazón, surcar y venené Música Estás pendiente de cómo es mi pelo, estás pendiente si visto a la moda Y te interesa si llevo el color que ahora Música Y te preocupas si estoy informado, y te motiva que soy de mi tiempo Y te imaginas que estoy equivocado Yo sigo defendiendo el sol, defendiendo el sol, para que no se muera el sol, con el corazón Yo sigo defendiendo el sol Yo sigo defendiendo el sol, defendiendo el sol, para que no se muera el sol, con el corazón Yo sigo defendiendo el sol Es la música cubana, lo importante para mí Es la música cubana, esa que me hace feliz Seguiré, seguiré, defendiendo la cotana Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Escucha mi melodía y tú verás que vacío Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Para los soneros que me escuchan, que sigan defendiendo el son Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Es un ritmo muy cubano, mantiene su tradición Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Porque es la música cubana, la que te siento cubana Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Es aquí que llega de momento, y son pocas bailas con Yo sigo defendiendo el son con mi corazón Y es por eso que el mazolero, la lleva en el corazón Y escucha bien, que para ser sonero Hay que llevar el tiempo Para ser sonero hay que llevar el tiempo Para ser sonero hay que tener sentimiento Para ser sonero hay que sentir la clave Para ser sonero hay que llevarla por dentro Conocer el tres marigüero Y el complejo de la rumba Conocer lo tuyo primero Para que no te confundas El sonero que sonera, te la tira como sea Te la tira por el centro y va a quitar hasta que no la vea El sonero que sonera, te la tira como sea El sonero que sonera está listo para la pelea El sonero que sonera, te la tira como sea Como, dependiendo el son como él El sonero que sonera, te la tira como sea Solo tienes que escuchar a los grandes Esos que cantaron el son Porque para ser sonero hay que tener sentimiento El sonero que sonera, te la tira como sea Para cantar lo que se siente Llevar la clave por dentro El sonero que sonera, te la tira como sea A mí no me tocan tantas para vos El sonero que sonera, te la tira como sea Pero mira, a mí no me tocan tantas para vos El sonero que sonera, te la tira como sea El sonero que sonera, te la tira como sea ¿Tú sabes qué? Pensionero, pensioneate la tira como sea Surcarime, nene Pensionero, pensioneate la tira como sea Oye, mira, te la pones bien bajita Pensionero, pensioneate la tira como sea Y por el centro Pensioneando Pensioneate la tira como sea Ahí nomás Pensioneo, pensioneate la tira como sea Voy para Pensioneo, pensioneate la tira buena Pelimoré, Miguelito Curí Pensioneo, pensioneate la tira buena Jolo Montañín Tomás Segundo Pensioneo, pensioneate la tira buena Mario Rivera Ah, y Tania Bandolero Pensioneo, pensioneate la tira buena Vamos allá, seguro que sí Jemi Vendá Pensioneo, pensioneate la tira buena Surcarime, nene Pensioneo, pensioneate la tira buena 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 Pensioneo, pensioneate la tira buena